Todos para detrás. Los papás no, son los mejores. Para detrás. Hola. Oye chicos, chicos, chicos. Caballeros con cámara. Oye, los chicos para allá yo solo. Eso lo censuras, eh. Mira, vamos a hacer eso. Ahora sí, vamos a dar ese aplauso de verdad. Todo el mundo lo va a dar con energía. Persona que sabe aplaudir, aplaudo. Persona que sabe silbar. Silba, señora que tenga un nene en brazos. No pasa nada, lo tira la mierda y aplaude con fuerza. Ahora sí, a la cuenta de tres, ese gran aplauso y este espectáculo comienza. ¡Una, dos y tres! Ahora sí, eh. Ahora sí, cada uno se coloca en su sitio y comenzamos. Como en todos los espectáculos de calle, la gente acompaña con palmas, tal que así. Palmas, 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 palmas. Bueno, tranquilos, no se cansen y queda mucho espectáculo. ¡Aplausos, muñequitos! ¡Aplausos! 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 ¡Probaré por el otro agujero! ¡No, no! ¡Una vez, una vez! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Aplausos! 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 ¡Cuidado los nenes con la primera fila! ¡Para atrás nenes! ¡Aplausos! ¡Cuidado nenes para atrás! Y ahora sí, se vienen en manos, son todos sus poderes. ¡Aplausos! ¡Cómo molas, cachimbo! Y ahora sí, se viene en manos, ¡mírenlo! ¡Señora! ¡Aplausos! 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 Only you and you alone Oye, oye, señora, apunta mi número cuando no esté el marido Se llama 6, 4, 3, 2, 2 Señor, que esto continúa, todo el mundo, palmas Todo el mundo, hermano ¡Mirga los palmas! ¡Mirga los palmas! ¡Mirga los palmas! ¡Mirga los palmas! ¡Siempre igual! ¿Por qué hacen siempre eso? Yo tenía que venir aquí con mi gran salto Para dejar completamente emocionada a la señora Por vuestra culpa no la vais a emocionar Señora, no se marche, mira, vamos a hacer una cosa Yo voy a venir aquí y voy a hacer ese salto Para que usted quede completamente emocionada Que al terminar nos vayamos los dos a tomar algo Con el permiso de su marido ¿Vale? Y dice que sí Antes de hacer ese gran final Donde cada uno de nosotros va a hacer lo mejor Yo voy a venir a hacer ese salto Y además ellos van a venir con toda su energía A hacer algo espectacular Miren, primero voy a salir yo de aquí Voy a salir corriendo A ver, nene, siéntense por favor Siéntense Para que los papis vean, ¿no? Porque está ya muy grande todo Mira, yo voy a venir aquí Yo voy a venir aquí corriendo, 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 corriendo Voy a saltar Se le van a escapar tres pedos a colores Va a salir un arco iris Van a bajar los teletubbies diciendo ¡Hola! Si esto sale bien ¡Aplausos! Seguidamente Va a llegar mi compañero Cachimbo Mírenlo Él se cree el más pepi, ¿no? Y viene así diciendo Yo soy el pepi Yo soy el que mal digo Mentira No le diga ni un resfriado Va a venir aquí Va a girar, girar, girar Va a girar tan rápido Que va a crujir su cuello Y todo el mundo va a aplaudir ¡Bravo! ¡Cómo molas! Seguidamente va a llegar Manu, ¿no? Él ahí donde lo ven Tiene una pila De petaca Aquí metida aquí Y funciona así Si esto sale bien ¡Aplausos! Y como final de espectáculo Lo más espectacular, ¿no? Va a llegar aquí Él Con sus super patas Yo no necesito eso Es de fijos Va a llegar L Como final Va a salir aquí Va a abrir sus piernas Va a girar, 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 girar Va a llegar un tornado Se va a llevar todo el mundo Y aplausos Si esto sale bien Te pidan el espectáculo Con el mayor de los aplausos Que levante la mano La gente que cree Que esto va a suceder Fuerte el aplauso Para los que empezaron A beber temprano A ver, ¿cómo va a venir un tornado Porque estoy de vuelta con la cabeza? ¿Cómo me voy a saltar? Yo me voy a tirar tres pedos a colores ¿Cómo me voy a llegar a Gachimu Se va a partir el cuello? ¿Cómo va a funcionar otro con pilas? ¿Pero qué pasó? Os afectó la calor, ¿verdad? No, mira El final va a ser mejor que eso Os lo aseguro ¿Saben por qué? Porque llevamos más de diez años Sin trabajar Para aprender a hacer lo que hacemos Y va a ser espectacular Antes de hacer el gran final Los artistas de calle Hemos aprendido una cosa Que es pasar esta gorrita Miren Tranquilos Colaboración no es obligación Y no se obliga a colaborar a nadie La persona que no tenga No pueda No quiera No pasa nada Te quedas en tu sitio Y nos regalas un aplauso Porque esto es lo bonito Del teatro de la calle Me cago en la pila del chino Chino Bueno, sí, eso que decía, ¿no? La persona que sí Que dice Venga, vamos Sí, venga, vamos a golar Oye, ¿te puedes quitar de aquí, por favor? Siguiente Siguiente Ahora La persona que diga Sí, yo voy a colaborar desde el día El día que voy a colaborar desde el día La persona que ponga Dos euros Alguien está en loto Para poner dos euros En la gorra a un artista Por un espectáculo La persona que ponga dos euros No se va a ir con las manos vacías Se va a llevar a mi compañera Manu A casa Te friega Te voy a los niños a los toles Te pasan la mopa Vamos, voy a poner todo La persona que ponga más Porque no hay que estar locos Para poner más La persona que ponga más Se va a llevar con DVD De recuerdo Más chulo Me duele la garganta Colaboren Hay francotiradores escondidos Si no colaboran Es broma, broma Miren, se viene Manu Todo el mundo con él Colaboren con Manu Colaboren para un cambio de sexo Mi compañero Colaboren para comprar Petit Sweep A ver, a ver, a ver Manu va a pasar la gorra Oye, oye, oye Cada uno en su sitio Ahora sí se me ayuda desde lejos Un fuerte aplauso para el futuro papá Ponemos la música Con el final del final La señora de Palma Vuelve a colaborar Todo el mundo Palma, 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 palma Venga, todo el mundo Con Cachimbo Desde Marrake Venga, que hay nenas Lo hacen muy bien De la vida ¡Vamos! 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 ¡Vamos para todas las nenas ¡Vamos, Cachimbo! ¡Wow! ¡Aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cachimbo! ¡Buenasas, Cachimbo! ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! En el final del espectáculo se viene L Disculpen ¡Temate! ¡Desponete! ¡Desponete! ¡Bravo! ¡Todo el mundo con tu ojito! ¡Vamos L! ¡Arriba! 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 ¡Bravo! 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 ¡No cuela, eh! ¡No cuela! ¡Hola, boys! ¡Para comprar pijas! A ver, no de broma Si alguien me gustó y no colaboró Aquí queda la gorra, ¿vale? Un último y fuerte aplauso para estos cuatro artistas de esta área Lo... No cuela, me gustó